Música Música Bien, mes bien chers aimés, et son, pour les désolifier, sera désormais célébré en génération, en génération, en génération, le jour de l'ascension dans les sections et sous-sections d'arrondissement du Congo et du monde entier. De 14h à 17h30, la date de la célébration de cette fête ne doit subir aucune modification pour des raisons quelconques. Pour cette année, elle aura donc lieu le jeudi 25 mai, à l'heure indiquée. Toutes les dispositions relatives à l'organisation des fêtes de l'ascension de Zolo Amo doivent être prises. Que l'Éternel vous aide à intérioriser ce grand événement et qu'il vous accorde toutes ses grâces et ses bénédictions. Le jardinier du Christ, Jésus Christ. Seigneur Guy, est mille fois, si tu parles. Seigneur Guy, est mille fois, si tu parles, vous bénisse. Merci beaucoup ma soeur. Bonne fête de l'ascension. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes aujourd'hui à la sous-section numéro 2, Capernaum. Ah oui. Et nous aimerons savoir, en tant que membre confirmé de l'autre et âge, que signifie l'ascension pour vous, spirituellement. D'accord. Spirituellement, on vient de lire la lecture, on vient de faire la lecture. L'ascension, c'est la montée spirituelle, pas spirituelle, mais physique, de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Et l'ascension, pour vous, membre confirmé, est-ce un jour de joie ou de tristesse ? Parce que dans la Bible, les enfants de Galilée étaient tristes face à la montée de Jésus-Christ au ciel. Et pour nous, les membres confirmés de l'OPH et de Zolifié, qu'est-ce que cela représente ? Non, mais pour moi, en principe, c'est une joie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que moi, il faudrait que je m'en aille pour que le Père puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, c'est une belle, c'est une bonne chose. Et pour vous, le Saint-Esprit, c'est qui ? Bon, le Saint-Esprit, nous savons aujourd'hui, c'est pour moi, Guy Emile Oufrasidou Pabou. Je me rappelle bien la sœur, en 1988, pendant la fête de la Pentecôte, c'est en ce moment-là que j'avais aussi prêté serment devant Guy Emile Oufrasidou Pabou, notre Dieu. Et il nous avait dit ceci, moi, je veux prier à Dieu pour que les frères et les sœurs puissent être emportés au ciel pour aller voir ce qui se passe là-bas. C'est la phrase que j'avais retenue. Bon, mais il y a des gens qui ont eu ce privilège, on les a menés au ciel pour voir ce qui s'était passé. Oui, CF, voire la troisième cassette de Papa Guy Emile Oufrasidou Pabou. Donc, il y a des gens qui ont eu ce privilège-là, on les a menés au ciel, ils ont vu comment même Jésus avait salué Guy Emile Oufrasidou Pabou. Et c'était vraiment un grand, pas un débat, mais une rencontre heureuse entre Papa Guy Emile Oufrasidou Pabou et le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Alors, pour s'être terminé, au niveau de votre section pour cette fête, qu'est-ce qui est prévu ? Bon, pour ce qui est prévu, c'est de célébrer avec joie cette fête. Les festivités, comment ça va se passer ? Le déroulement de la fête ? Non, mais le déroulement ne dépend pas de moi, mais nous avons un programme établi que nous devons suivre à la lettre. Bon, mais en plus, oui, mais je voudrais aussi encore dire que voilà pourquoi Papa Guy Emile Oufrasidou Pabou nous a envoyé une chanson. Merci beaucoup pour cet enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Merci beaucoup pour cet enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. ¿A mí me dijo, tú estás mal o no? ¿De acuerdo? Me dijo, me dijo, me dice que es así. ¿Qué está pasando con la idea? ¿No, no, no, no. Mi padre y mi papá está diciendo que el país no es así, si me dice que está en Tanzania, ¿me dice que está en Tanzania? ¿Verdad? No. Pero tengo que ver. Mi padre es así. ¿Eso es así? ¿Qué te dice? ¡Gracias! Presidente adjointe de la sucesión número 1, Capernaum, coordinatrice adjointe de chorales du Congo et du monde entier, chorales internationales. A propósito de la fiesta de Ascension, todos nos sentimos bien que Jesús Cristo fuiste al cielo frente a sus apóstoles. Él nos dijo que íbamos a encontrarnos en Jerusalén. La fiesta de Ascension, es una gran fiesta. Y para nosotros, los orificados, deberíamos eliminar los malos comportamientos. Nos comportamos mal desde un cierto tiempo. No cambiamos nunca. Bien que hay un predicador que siempre le dará la palabra de Dios a cada momento, en las sub-secciones, en las fiestas internacionales. Pero eso entra aquí, eso sale. Surtout en la jeunidad, hay que tener cuidado con la jeunidad. Porque la jeunidad, en el momento normal, es la jeunidad que papá Emil contó. Pero la jeunidad en este momento, en el momento en el momento en el momento en el momento, es muy decepcionable. Es muy decepcionable. Por eso, realmente, debemos re-saisir la jeunidad, y también las mamas y los papás. Gracias. Y para terminar, ¿cómo se prepara esta fiesta? ¿Cómo se hace la fecha aquí en la sub-secciones de 1 y 3 en Capernaum? En la fiesta, nosotros somos dos sub-secciones. La sub-secciones número 1 y 3. En todo caso, la fiesta se pasa en las buenas condiciones. Nosotros nos estamos preparados porque para preparar una fiesta, hay que pagar la birramistía para ser contados por los invitados. Por eso, nosotros nos estamos preparados. En consecuencia, la fiesta se pasa bien. O sea, la música es muy bien. Entonces, cuando terminamos de hablar aquí, vamos a tomar al menos 3 birramistías para tener la fuerza de trabajar y tener la fuerza de ir por aquí y por aquí. Espero que acabo de terminar. Vamos a darle al menos un segundo galálogo, ¡Vamos! Además, tenemos el primer galálogo. Un segundo galálogo. De cuando tenemos que hacer muy alto. Oh, normalmente 답 Capernaums Así, vamos a dar un segundo galálogo, que empezamos que el broón de las lendas. ¡Gracias! 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 La fiesta de la Ascension, la fiesta del Señor al cielo. Estamos muy contentos porque es normal que somos los miembros confirmados. Un miembros confirmados debe ser contento de esta fiesta porque es partida al cielo. Entonces, vamos a honorar esta fiesta porque nuestro gran frío Jesús es partida al cielo. Nosotros también estamos contentos porque en nuestro gran frío del 13 de marzo de 1996, esta fiesta debe ser celebrada en la joya y la prier. Porque tenemos dos notos sobre esta fiesta. La primera nota es el 28 de abril de 1995, y la segunda nota es la nota del 13 de marzo de 1996, donde nos instrucciones fueron a resolución de hacer esta fiesta de la Ascension. ¿Cómo se celebran esta fiesta en este día? En este día, hemos organizado esta fiesta, en el sentido de que hemos reunido las dos sub-secciones. En el día de la Congo, en el día de la Ascension, todo el mundo era venido a la fiesta. Esta fiesta es la fiesta, es esta fiesta. Como vimos, estamos en la ley de prensa biblia, tenemos cinco prensa biblia a leer. Después de este prensa biblia, vamos a pasar a la prensa. Tenemos una fiesta, donde hemos intervenido para hacer las cosas. ¿Por qué esta fiesta? Para explicar, en el tiempo, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.